Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Yo le estaría dando a todos los chicos y a todos los grandes un complemento de vitamina D. Resumen de noticias. 227 días y contando, amigues. Mientras el director de la Organización Mundial de la Salud está en cuarentena. En el mundo, 45.942.902 casos confirmados y 1.192.644 muertes. Brasil superó las 160.000 muertes en 24 horas. Portugal confina el 70% de la población. Y en Grecia cierran bares y restaurantes. En nuestro país, ayer se confirmaron 6.609 casos nuevos y 138 fallecimientos. Murió por coronavirus el intendente de Gualeguay. Abren teatros y cines en Jujuy. El 14 vuelven las visitas a los penales bonaerenses. Y esta semana comienzan los testeos de la Sputnik V en nuestro país. La vacuna rusa atraviesa exitosamente la fase 3 y podría estar lista antes de fin de año. Otras noticias. El ejecutivo bonaerense creó la unidad provincial de tierra y vivienda. Mientras que el gobierno nacional lanzó la mesa intersectorial de políticas de suelo. Integrada por sectores como el bancario, el académico. E integrantes de los rubros de la industria inmobiliaria, la construcción y la venta de inmuebles. Tiene por objetivo reactivar la economía y ampliar la posibilidad de la casa propia. Según Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Otros países han logrado la desdolarización y nosotros deberíamos ir en ese camino. O sea, la vivienda tiene un don. Cava quiere reanudar las clases 100% presenciales a partir del 17 de febrero. Mientras que Nicolás Trota quiere extender el ciclo lectivo hasta abril de 2021. El miércoles se reúne el Consejo Federal de Educación y habrá novedades y polémica. Mañana se reúne la corte y finalmente podrían fallar en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. A las 16 hubo caravana de autos y bicicleteada para protestar contra la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. Basta de maquinita. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía afirmó que durante noviembre y diciembre no utilizará el mecanismo de los adelantos transitorios del Banco Central. Macri ya fue. Después de lo que dijo Lilita en TV. No tengo ganas de hablar con Macri. De Macri. Hay elecciones el año próximo. Porque ya fue. Se reunieron Vidal Larreta y Carrió en la casa de esta última sin Mauricio. Continuidad de noticias. Parlamentarias. Senado. Hoy hay debate en la comisión para reformar la ley de Ministerio Público Fiscal respecto de la duración del cargo del Procurador General. Las iniciativas fueron presentadas en noviembre de 2019 por la senadora Lucila Krexel del Movimiento Popular Neuquino y Martín Lustó de Juntos por el Cambio. Además, el oficialismo busca nombrar al juez Rafecas como nuevo procurador. Mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda comienzan a tratar el presupuesto 2021. El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de educación ambiental. Además, se presentó un nuevo proyecto para establecer un marco regulatorio integral al acceso, el cultivo, la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal. Bajan. Según la CAME, las ventas en los comercios minoristas registraron en octubre una caída del 14,9% respecto igual mes de 2019. En lo que va de la pandemia, la baja registrada fue del 26,2%. Sube. Tras dos años de caída, la actividad metalúrgica creció un 0,5% interanual en septiembre. Tras la apertura de fronteras, se espera la llegada de 100.000 brasileños. Calculan un estadía promedio de cuatro días y que generen ingresos por 200 millones de dólares. En este escenario, el primer objetivo es dejar de perder puestos de trabajo y dejar de permitir que las empresas quiebren, producto de no tener ninguna actividad desde el día 19 de marzo. Reabrió el Museo Nacional de Bellas Artes. Murió por coronavirus Mario Pereira. Nicole festejó sus 40 en Miami con 250 invitados. Y Sofía Samolo le puso California a su hija. Nada más que eso. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Pero yo era tan imperfecta que ya era como distinta a todos. No me parecía a nadie. Y eso me convirtió en inolvidable.